Música Así muchachos, toquen, toquen con puestos Así las arias de bandolinas, así Balvin, la otra bandolina Vamos Valencia, esa guitarra Aquí nos va a faltar, yo voy a poner al control Vamos, toquen, esa primera guitarra con un beso Y nos vamos todos a tarpadeo, a bailar con cuento el baile arco Ahora la fiesta se llama Disco Rima La fiesta bacán, que es todo un volcán Ay, ya, 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 ya le pide tanto el sapatier ¡Así, comorero! No te vayas a romper ese ponchito No me lo pierdas si me enamoraste tan fuerte Así muchachos, toquen con esto ¿Dónde está María del Rito? Que no lo veo La de manchita baila La de manchita baila